¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Qué bien amanece uno cuando tiene buenas noticias que dar! Cuando va a ser un hombre casado y va a tener una familia feliz. ¡Hola mundo! ¡Hola calzoncillas de Charly! ¡Hola camiseta! ¡Hola baúl de los juguetes! ¡Hola ordenador! ¡Hola dardos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y estoy feliz porque sí. Voy a casarme con la profesora Nicole porque llegamos al reto de likes. De hecho pasamos al reto de likes. Eran 3.000 los likes que necesitábamos para casarnos. Y hemos llegado a 4.000 así que muchas gracias a todos. ¡Madre mía! A ver, ¿a quién podría contárselo? Bueno, aparte de la profesora Nicole que todavía no lo sabe. ¡Ah sí, 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 sí! Vale, espérate, espérate, espérate. A ver, ¿pero de qué día es hoy? Ajá, 31 de marzo. Vale, 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 entonces nos vamos a casar ya en abril. Bueno, es un buen mes para casarse. A ver, vale, si la profesora está allí en su casa... Vale, voy a hablar con Bebeca, que creo que Bebeca no sabe que me voy a casar. A ver, espérate, a ver. ¡Bebeca! ¡Soy Charly! ¡Abre la puerta! ¡Bebeca! ¡Que es importante! Bueno, y Belén si está también, pues mira. ¡Charly, qué es tarde! ¿Qué quieres? ¿Cómo, cómo, cómo que está tarde, pero si es de día? ¿Qué dices? Bueno, hasta luego, Maricarmen. ¡Pero quemaron la puerta, que es algo importante, que es una noticia importante! ¡Very important question for you! ¿Qué? ¿Serás mi padrino de bodas? O sea... Sí, padrino de bodas. En plan, el que lleva los anillos, al altar y esas cosas. Y luego, pues, sale la foto ahí para la posteridad y para el libro de bodas. A la foto y tal. ¿Cómo, qué padrino de bodas? ¡Sí, porque me voy a casar! O sea, no es broma, mira. Entra, 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 que te lo explico aquí. A ver, ¿dónde me puedo entrar, Crook? ¿Dónde quieras? Aquí, ven. Aquí, 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 mira. Aquí, aquí, aquí. No, más de bajo ahí, sí. Bueno, aquí mismo de cual. A ver. Bueno, es que resulta que a mí me gustaba una chica, ¿vale? Una chica que es muy guapa y tal. Y, pues, le confesé mi amor y fue correspondido. Así que, bueno, estoy prometido. Y me voy a casar. ¿Qué te parece, Beca? ¿Todo bien? Todo bien. O sea, ¿y quién es esa chica? Pues, la conoces, la conoces. Y la conoces muy bien. De hecho, la has visto muchas veces. Pues, bueno, piensa. ¿Quién crees que puede ser? A ver. Es una persona así, mira. A ver. Tiene el pelo negro. ¿La chica del pelo negro de clase? Eh, no, 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 no. Es más grande. Es mejor. Es más guapa. Es bonita. Es preciosa. Ah, sí. Lucía. No, Lucía, no. No. Nicole. La profesora Nicole. Y no, no es broma, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, la profesora Nicole se va a casar conmigo. O sea, es mi prometida. ¿Y eso qué es? Eh, eh, léelo. ¿Quieres que lo lea? Sí. A Charlie le gusta una chica muy guapa y tal. Y le confesó su amor y fue correspondido y está prometido y se va a casar. Se va a casar con Nicole. Eh, qué cojones me estás contando. Pero, ¿qué es esto, bebeca? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Cómo que te vas a casar con Nicole? Que sí, tío, que sí. A ver, a ver. Te explico, ¿vale? No, no, no. Voy a hablar con Nicole ahora. Oye, espérate. No, no, no. Pero ven, ven un momento. Ven un momento. A ver, porque es que ahora vale que hemos llegado al reto de likes. Necesitamos otro reto de likes para que la boda se lleve a cabo. Y, no sé, ¿cuántos likes crees que deberíamos pedir para que se hagan a boda? Venga, venga, dímelo. Dímelo a lo oído. Quiero que haya, quiero que haya 5.000 likes para el día de la boda. 5.000 likes y nos casamos. La profesora Nicole y yo y tú eres el padrino. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, para ser la boda. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién va a ser mi padrino? Adolfitos, ¿no? Que ese hombre se mete los anillos por la nariz y se los traga y yo qué sé. A saber qué hace con los anillos. No, 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 no. No es buen padrino. Yo prefiero que lo seas tú, Bebeca. Eres el mejor. No. No, que no. ¿Cómo que no? Que yo no voy a ser el padrino. ¿Y si no quién? ¿El mojigango? ¿El profesor de lengua? ¿El director? Bueno, el director sería buen padrino, pero capaz que, no sé, que empeñe los anillos. Vale, vale. Pero solo si llegamos. Espérate. Oye, pero... Pero, Bebeca, ¿qué haces con un libro gigante en la espalda? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? No es un libro gigante. Era mentira. ¿Cómo que era mentira? Es el testamento que me estabas escribiendo. Oye, ¿qué sabes? ¿Mi biografía no autorizada? ¿O qué? Sí, de hecho, la voy a comercializar sin tu permiso. No, pero, oye, que no te he dado mis derechos de imagen. Oye, ¿dónde está? Ah, vale, estamos yendo. Oye, ¿qué haces yendo a casa de mi novia futura prometida? Sí, un momentito. No, un momento. Solo me entres. Un momento, un momento. A ver, Nico. ¿Qué me ha dejado aquí votado por fuera? Nico, ¿qué haces con mucha? Oye, pero... ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! ¿Qué está haciendo, Bebeca? ¿Qué estáis en mi casa? Bebeca, no inspecciones a mi novia, futura esposa. ¿Qué haces? Pero... Gracias. ¿Qué está pasando? Hola, Nico. Hola, hola. ¿Cómo que te vas a casar con la puerta? ¡Hola, Charlie! Hola. ¿Cómo me tocas a la puerta? ¿Cómo que te vas a casar con Charlie? Sí, me voy a casar. ¿Cómo que me voy a casar con Charlie? ¿Cómo que me voy a casar contigo? ¿Cómo que me voy a casar con Charlie? A ver, ¿recuerdas que en el episodio de ayer... Bueno, ayer en concreto, ¿vale? Porque tú no entiendes nada de lo que yo digo. Pero bueno, ayer dijiste que si llegábamos a 3.000 likes, nos íbamos a casar, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Pues de hecho, no es que ya hemos llegado a 3.000, es que hemos llegado a 4.000. O sea, más de lo esperado incluso, ¿sabes? Entonces, pues, Nicole, que bueno... A ver, ya podemos consumir nuestro amor y podremos... ¿Qué pasa? ¿Que no qué? A ver, a ver. Que es una promesa y hemos llegado, así que las promesas se cumplen. No, me meto en medio. ¿Pero qué te pasa? Pero, Beca, si tú ya estás casado con Belén. ¡Que te calles! Que tú ya tienes esposa, mira, ya tenemos un dos casado. ¿Tienes esposa de Beca? Nicole, ¿qué? ¿Tienes esposa de Beca? Sí. Eso no me lo había dicho. Tengo esposas, pero son esposas de las que se ponen en la cama. No, 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 ella tiene esposa, se llama Belén. Y es una niña como nosotros. Mira. ¿Sí? Pero... Pero... Eso no me lo habías dicho el otro día, Beca. ¿Qué estás...? ¿Cómo que el otro día? ¿Cómo que el otro día? Nada, Charly, escúchame. ¿Cómo que el otro día? Que te pego, ¿eh? Pero, escúchame. ¿Qué le estás haciendo a mi novio, eh? ¿Quieres que nos pegamos los dos? No sé si me puedes pegar, ¿eh? No me vas a poder tocar. Que no te puedo pegar. Que estoy muy loco, ¿eh? Que no, que estoy muy loco, ¿eh? Que no te puedo pegar. Oye, que la profesora se ha quedado. Que no te puedo... Nicole. Pero... Pero que te zurra la cara. ¿Qué te reviento? Por favor. Que te quieta. Pero salir de mi casa si vais a pelear. Pero, ¿y tú no dices nada? Ni manita ni nada. A ver, ¿qué no me dejáis hablar? ¿Estáis vosotros peleándose ahí? A ver, yo dije... Pero que te choque esto, cabezada del cornoque. Pero, escuchadme. Yo te dije que tenía que ser o yo pequeña o yo no ser tu profesora. Bueno, pero eso que lo diga la gente en los comentarios. Yo no sé. Yo te quiero grande, pequeña. Pero nada, quiero. Ya, pero... Es que es muy grande. Nuestro amor, bebé, casi es de mi altura. Pero a ver, mira. Yo sí que podemos ser... Esa decisión... Nicole. Pero, ¿qué? Pero... Me cago en tu suma de papaya. Suma de papaya para ti. Charly, que fuera el moflete, venga. A ver. Por favor. A ver, mira. Mejor. Tenemos que llegar a 5.000 likes para hacer la boda. En caso de que lleguemos a 5.000 likes, pues entonces ya que la gente diga si quieren que seas pequeña o que yo sea grande o yo que sé. Pero que lo digan a los comentarios, pero que le den like al vídeo también. Exactamente. Vale. ¿Y tú? ¿Qué te pasa, Bebeca? ¿Qué tanto rollo? A ver. Que está celoso porque no puede... No puede aguantar que yo sea feliz. No, que te calles. Espera, Nicole, entra un momento. Pero... Pero a ver, Bebeca, ¿qué te pasa, Bebeca? Pero te estoy escuchando, ¿eh? ¡Ese cuero ahí! ¡Pero Bebeca! Pero, ¿qué estáis haciendo ahí dentro? ¿Qué estáis haciendo aquí dentro? ¿Que os he escuchado? ¿Qué culo? Así todavía tienes culo, ¿eh? Tonto. Que era un tonto. Esto parece muy surrealista, de verdad. Sí, yo... No, surrealista es que vaya a ser mi futura esposa. Y está aquí antes del lote con este... Parguela. Yo no me estoy dando nada. ¿Es él que viene para aquí? Pues fuera de mi casa. ¿Y es que tenemos a sus esposas, Nicole? ¡No! Esa es tu esposa. Ven aquí, tú, fuera. Esa es mi esposa. Venga, sí, venga. Pues venga. Oye, pero... Venga, pero vale con tu novia. Venga. Vale, ya está. Ya estamos solos. Ay, a ver, voy a sentarme aquí. Bueno, puedo sentarme en tu cama, ¿no? A ver, no voy a hacer nada malo, pero... Sí, sí, ya te sentaste. Ya te sentaste. Ya, es que a ver... Es que... No sé, Nicole. Esto es muy complicado. No sé si tienes algún sentimiento por Beca, pero... Está claro que yo te quiero a ti, pero no quiero que me seas infiel ni nada de eso, ¿sabes? No, pero... Mira para atrás, por favor. Oye, ¿qué haces tú aquí? Que te vayas para afuera, pero... Voy a tener que cabrearme, ¿eh? O sea, voy a tener que ponerle una hora de desalejamiento, ¿eh? Pero no peleéis. No vale la pena. Oye, que está llorando. ¿Qué le pasa, Bebeca? Pero, Bebeca, ¿qué te pasa, Bebeca? Pero no entiendo por qué este niño está llorando, pero si él tiene... Mira, él tiene su casa. Tiene su hermano. Tiene su esposa. Tiene su ñiquiñiqui. Lo tiene todo. Entonces, ¿por qué llora? ¿Qué le falta? A ver. ¿Qué le falta? ¿El carnet con tu circo? Ya se lo sacará. Pero no sé. Bebeca, ¿qué te pasa? A ver. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué no? ¿Qué hace? ¿Cómo que nada? Que aquí no... A ver. Tienes que dejar a mi novia tranquila. Nicole ya no va a hacer nada contigo, ¿vale? Y como sigas así, le voy a decir a la gente en los comentarios, ¿vale? Que se escriben a Belén. No es tu novia. Que se escriben a Belén de que le está siendo infiel. No es tu novia. Y que se lo digan. No es tu novia. ¿Que si es mi novia? Dilo, Nicole. ¿A quién es mi novia? Soy Nicole. ¡Soy Nicole! Ya, ya sé que eres Nicole, pero eres Nicole. La novia de Charlie. La gente quiere que sea tu novia. ¡Claro! Y tú también. Y yo también. ¿Te recuerdo que yo te rescaté del País de las Maravillas? Sí, porque me salvó, me salvó. Claro. Tú no estabas, tú no me salvaste. No, tú no estabas. Tú estabas ahí dándole que te pegó el jacuzzi. Y ahora no te... ¿El jacuzzi con quién me ven? Venga, lágrimas de cocodrilo. ¡A tu casa! Oye, pero... ¿Con quién estaba en el jacuzzi? ¡Ojalá contigo! Con su esposa, pero... Oye. No lo entiendo, no entiendo nada. ¿Qué hacemos a este niño? Que se fue. Bueno, a ver, vamos a seguirle, a ver. Voy a intentar hacer las fases con él, más o menos. Y que él sea mi padrino. ¿Te gustaría que fuera nuestro padrino de bodas? En plan, que llevara los anillos y eso. No sé, a ver, es que las elecciones son un poco raras, ¿vale? Porque tenemos Bebeca, Adolfito, Monopoly o el Mojigango. Y no sé cuál de todos es mejor, porque es Guatemala o Guatepeor, ¿sabes? O también Osvaldo, también es otra posición. No, es que no sé, mira. ¡Bebeca! ¡Bebeca! Soy Charlie, tu amigo. Pero Charlie, tú entras en las casas de todo el mundo así, ¿por qué sí? ¿Bebeca? Aquí no está. Oye, ¿y Bebeca dónde está? Estará arriba en el jacuzzi, supongo. A no ser que está aquí en el baño. ¿Bebeca? No, aquí no está. ¿Qué ha... Ay, Dios mío, que no... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Que no lo está haciendo... Que no lo he visto nada. ¡Bebeca! Hazme caso, a ver. Perdón, amigo. ¿Vale? Los amigos siempre tienen que llevarse bien. Y aunque a veces no se paren cosas, como por ejemplo, en este caso, las mujeres, pues la amistad tiene que perdurar ante todo y tenemos que ser fuertes y estar unidos para siempre. Y además somos vecinos. Pero, pero es que Nicole y... Nicole a mí... Estigo siendo vuestra profesora. Ya, ya, ya sé que te gusta, pero no se puede tener todo en esta vida.